Estas son las mañanitas que cantaba el rey de mí Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día anunció Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar